Yo no sé, a veces yo amanezco, estoy bien, pero de repente yo siento un enojo por dentro, no le puedo llamar de ira, no sé de dónde sale, pero siento un enojo y me siento molesta por cansancio, por salud, porque a veces se me inflaman en el estómago, aunque ahora son menos, y migraña también se ha bajado, pero quiero que oremos por eso. Ok, magnífico. Bueno hermano, la hermana es pastora aquí en Costa Rica, ¿cómo se dice en Costa Rica? Pura vida. Pura vida. Pura vida. Ok, nada, bien. Cerroso, ya comenzamos la liberación, cerroso, tranquila.